El mediodía de este martes, la excandidata presidencial Sandra Torres Casanova se reunió con todos los candidatos a las alcaldías por la coalición oficial de la Unidad Nacional de la Esperanza y la Gran Alianza Nacional, entre ellos 213 jefes ediles que buscan la reelección y 119 candidatos a las alcaldías. Torres indicó que continuará apoyando a los postulados del oficialismo en las giras en todo el territorio nacional durante los 30 días que aún quedan de campaña. Vamos a defender desde el Congreso de la República, vamos a defender desde las municipalidades, los programas sociales, porque la gente sabe y conoce realmente que esos fueron creados por nosotros y por eso es que ellos creen y confían en que así van a ser defendidos y hoy estuvieron ellos presentes para manifestar ese apoyo y ese respaldo y Sandra Torres les expresó a todos que continúa con sus giras de manera normal de apoyo y de respaldo hacia todas las candidaturas a nivel de alcaldías y diputación. Sandra Torres indicó además que no han determinado si apoyarán a algún candidato presidencial de otro partido, ya que no visualizan a nadie dentro de su proyecto. Afirmó que estas decisiones serán tomadas por las bases de la agrupación política y no solo por la dirigencia de la coalición. Bueno, nosotros podemos medir la tendencia del próximo presidente en Guatemala, pero es un tema que estamos precisamente en un momento de discusión. Entre abrazos y saludos, Torres se retiró de la sede de la Gran Alianza Nacional en la zona 9 capitalina. Gracias. 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 Gracias.